Buenas a todos, hoy voy a hablar de Marina Joy Marina Joyce, Marina Joy, mejor Bueno, pues muchas redes sociales preguntando Que paso de Marina Joy, todo esto No, nada Y bueno, pues es de todo, que es una pura mierda Todo es mentira Todo es mentira El de Doga es mentira, todo es montaje Y bueno, pues ya está, todo es mentira Advertencia, todo es mentira, ya está Solo te he dicho esto, que es mentira Solo es para bromear, para ganar mucha fama De 2 millones de suscriptores va a ganar casi Y bueno, ya está Pues siempre te ponte like y comenta y comparte Este, dudas, que tienes dudas Y bueno, me despido con Marina Joy Bueno, como yo, yo no tengo fama Bueno, no tengo fama Pero, no sé por qué Ya está ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nada Bueno, ya está, es mentira Todo es de Doga Todo lo que fue puñalado Es mentira Bueno, sí, que a veces se asusta No sé, ve Como yo ahora mismo estoy viendo a otro sitio Y no quiero ver mi cámara No, no quiero Quiero ver a otro, otro sitio Otro sitio Otro sitio, ya está Solo quiero ver el paisaje Y no quiero ver la cámara La cámara Y ya está Y la verdad es que se asusta Y ya está Creo que en un video Apareció, no sé Como su madre O su padre Yo qué sé Alguien observando No, no voy a poner el link Porque yo no sé cuál es el video Pero apareció en un video extra Que busco Extraña cosa de Marina Joy O curiosidad Historia verdadera Y Y pasó esto Y bueno Pues Adiós Sí, porque mis viejos videos No miraba a la cámara también Miraba en otro sitio Y Adiós